Un pésame con mucho cariño a Araceli Arámbula, murió su mami, murió hace dos días, pero ellos habían guardado silencio, no habían dicho nada acerca de su mami, apenas se estaba recuperando de la muerte de su papá, menos de un año tenía su papi o un año de muerto y ahora muere su mami. Sí, entonces desde aquí a la chule y a Leonardo, su hermano, un abrazo con mucho cariño, porque bueno, ella era muy pegada a su mamá y aparte ellos fueron como los papás de los hijos de Araceli. Yo creo que también lo que le pasó a la señora independiente, que no han dicho como que las causas reales de la muerte, si fue un infarto, ojo, ella estaba hospitalizada, es cuando estos matrimonios duraron muchísimos años de casados y cuando se te va uno, la otra pareja dura muy poco. No sé si esto pasó porque fueron el único matrimonio, la única pareja, tantos años casados y como tú dices, familia muégano, incluso se dice que parte del rompimiento con Luis Miguel, del que no le gustaba, porque él era una persona muy solitaria, era que Araceli iba, cargaba con todos, sus papás y su hermano. Incluso en el yate, te acuerdas de un paparazzi que le hicieron, iba con los papás cuando iba de luna de miel con Luis Miguel. Pues sí, pero eran muy apegados todos y entonces ahorita Araceli y Leonardo la deben estar pasando muy mal, pero bueno, desde aquí un beso, un abrazo con mucho cariño y descanse en paz, doña Socorro, se llamaba Socorro su mamá. Sí, y la apoyaron mucho, sus papás la apoyaban mucho, eran los más este... Sí, porque como ella era sola con los dos niños, ellos la... y realmente el papá de Araceli fue la figura paterna que tuvieron los hijos. Entonces imagínate también para los niños. Para los niños también una pérdida. Lo que se esperaba en redes era que Luis Miguel se pronunciara por lo menos... ¿Te acuerdas que Luis Miguel casi nunca va a ningún velorio o a un funeral? Pero lo que sí hace de manera... ¿Te acuerdas que manda el arreglo de las mil rosas? Se los ha mandado muy poquitos realmente, pero esperaban que a lo mejor tuviera eso y más que ahorita está viviendo Luis Miguel un momento más de cambiar. Pero es que no hubo velorio, es más, no avisaron a nadie. O sea, esto pasó creo que el domingo y apenas hoy en la mañana, bueno, anoche nos enteramos. O sea, que realmente sí guardaron secreto de... no sabemos ni de qué murió la señora, pero bueno, ya está descansando en paz. Pues mira, pues aunque tengan esos problemas, Luis Miguel sí debería de... aunque sea, no sabemos ya. Bueno, ahora que ya se enteró, a lo mejor manda flores o no sé. O que le dé un arreglo. Digo, todo con el tiempo se sana, todo el tiempo se salva. Y ya ves que años después, ya viste lo que acaba de decir Estefanny Salas, el día de la boda le dio las gracias y le dijo, le dio su valor. Dijo que esto era gracias a ella. Sí, pero bueno, hicieron, hicieron, después de tantos años, ya hicieron las paces el día de la boda de Michelle. Pero bueno, pues un abrazo, Araceli Chule, querida. Un abrazo con mucho cariño. Ya llegó Ernesto Buitrón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Max? Buen día. Bien, gracias. Pues también asombrado con la noticia que estábamos comentando, yo creo que también ya muchos famosos lo han hecho de esa forma, ¿no? En secrecía. Sí. Me recuerda mucho la muerte de Christian Bach. Fíjate que está bien, porque si no se hace un circo. Imagínate ahorita, si hacen una misa o hacen un velorio público, uf, los medios, preguntándole a Araceli por Luis Miguel, a los niños por Luis Miguel, no. Más bien, creo que fue un tema así, muy, muy familiar. Sí, muy familiar. Christian Bach se acordará que cuando nos enteramos que había fallecido, ya había sucedido todo. De hecho, se dio conozco una noticia. Ya, fue como cuatro días después, cuatro días después, solo fue un comunicado de parte de los hijos y de Humberto, su abrita. Sí, pero esto pasó también el domingo y pasaron dos o tres días y ya sabemos, pero bueno, hicieron bien. Yo creo que así deben ser los velorios, muy, muy familiares, muy, este, muy solamente de los amigos y los familiares. ¿Para qué vas a hacer un circo? Claro, ahorita que lo mencionan fue más por los hijos, porque los hijos evidentemente fueron su segunda madre, sobre todo por los niños y más con esta situación, porque incluso muchos de la prensa, nosotros. ¿Pero de qué crees que le iban a preguntar a los niños de Araceli? De su papá, que si le habló para darle el pésame a Luis Miguel, que si mandó flores, que si Luis Miguel no sé qué, que si Luis Miguel ha hablado. O sea, se iba a tratar de Luis Miguel. Hicieron muy bien, tanto Leonardo como la chule, en no hacerlo público, me parece muy bien. Pues, fíjate tan privado que te das cuenta que hay un núcleo muy pequeño que lo hizo, porque hubiera sido con avisarle a algún amigo de Aracel, imagínate que le avisan a Manola Díaz o alguien más y pues la noticia corre como chispa. Pero bueno, sí lo cuidaron y un abrazo para Araceli, porque al final, bueno, siempre ha sido muy unida de familia y los papás de Araceli prácticamente fugieron también papás. Sí, pues fue lo que te digo, que fueron los papás de los niños de Luis Miguel, porque no, pues estaba Araceli sola con los niños. Bueno, Leonardo también la apoyó mucho con los niños. Sí, no, y también que aparte de, yo creo que es la relación como la que tiene Shakira con Tonino, su hermano, la misma tiene Araceli con Leonardo, porque al final es su guardaespaldas, es la asesora, la ayuda, manager y varios afarranchos. Y maneja todas las clínicas que tiene Araceli. Ah, es de belleza, claro. De belleza. Es más, Araceli un día me contó que se había ido a China y a Japón y no sé qué, a traer tratamientos y había ido a estudiar varias técnicas para rejuvenecimiento facial y bueno. En Tailandia, fíjate que yo ya fui a Tailandia y están los masajes, literal, no das crédito, cuestan 150 pesos, equivalentes a México, o 200 el masaje completo. Yo no creía, o sea, ¿cómo? O sea, yo en la moneda que era, o sea, 200 pesos, 40 minutos de masaje y eran buenísimas, te tronaban todo. Pero no te diste el masaje con Sayote, como Cristian. No, 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 yo creo que eso te costaba, eso te costaba yo creo que 300 pesos. Pero fíjate que bien. Pero esas técnicas, ya había técnicas para rejuvenecer que te estiraban la cara con masajes. Eso fue estudiar Leonardo, allá estuvo haciendo varios cursos, en China, en Japón, en Tailandia. Y sí, y con puros. Y tiene muy buenas clínicas de belleza, la verdad. Y con puros movimientos musculares, si tú te hicieras un masaje en la cara muscular, como ellos te lo hacen hacia arriba, puedes rejuvenecer sin necesidad de estirar tu cirugía. Pues sí.